Terapia respiratoria, carrera técnico profesional a nivel de licenciatura que ofrece el campus central de la Universidad Rafael Andíbal. Esta carrera permite brindar cuidado respiratorio especializado a través de un profesional altamente calificado con conocimientos tecnológicos avanzados para brindar atención y curación adecuada. Además de la pronta rehabilitación del paciente para incorporarse de nuevo a actividades productivas. El principal objetivo es formar licenciados en terapia respiratoria con el mejor nivel académico que demuestren un alto grado de competencia y calidad técnica con capacidad para ejercer cargos de responsabilidad como jefaturas de departamentos de terapia respiratoria, participar en investigación clínica e impartir docencia a diversos grados académicos, actuando con ética, responsabilidad y humanismo. Entre los principales cursos podemos mencionar ciencias como anatomía y fisiología, microbiología, farmacología, semiología general y respiratoria, métodos diagnósticos en el sistema respiratorio y de monitoreo, fisiopatología de adultos y niños, investigación, psicología. Entre las técnicas encontramos las de terapia respiratoria generales y específicas como ventilación mecánica para adultos, niños y neonatos. Entre los campos laborales podemos mencionar hospitales nacionales y privados, laboratorios farmacéuticos en investigación clínica, proyectos de salud en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, clínica privada, cuidado y rehabilitación pulmonar en pacientes a domicilio, gerencia de equipo de terapia respiratoria en empresas comerciales y gerencia de su propia empresa de terapia respiratoria. ¡Anímate y cambia tu futuro! La combinación perfecta entre ciencias y tecnología avanzada hace de esta carrera una opción ideal para ejercer pronto y poder ser independiente. ¡Te esperamos! Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rafael Andiva. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rafael Andiva.